Vamos a continuar amigos porque el otro día estábamos y lo hablamos con nuestro querido Gabriel de ese vídeo que hay que ponerlo en muchas ocasiones porque claro cuando no se cumple la ley electoral y cuando no se hace el escrutinio general como marca la ley ¿qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor los datos de Indra pues no coinciden con lo que los ciudadanos han decidido a la hora de votar pero claro hay que tener pruebas para decir que no se cumple la ley y que no se hace el escrutinio como marca la ley electoral como dice la junta electoral central pues tenemos las pruebas vean ustedes como hacen el escrutinio de la junta electoral de Alicante que es de chiste ¿se据ó? ¿se据ó? ¿uno? ¿one? ¿se据ó? ¿cuánto? ¿6? ¿1, 6? Gracias. 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 Pues amigos, la prueba, una prueba más del puchero 23J. Si no se cumple la ley, el proceso electoral, pues lógicamente no tendría que ser válido, tendría que ser impugnado. Y esto es lo que ha pasado del 23J, que la ley no se ha cumplido ya que las juntas electorales provinciales se han revelado contra la Junta Electoral Central, que decía que había que hacer un escrutinio según marca la ley, y no lo han hecho. Señor Gabriel. Muy grave esto, y además en este caso de Alicante se identificó a todos y cada uno de los ciudadanos asistentes que pudieron, al escrutinio general, no les permitieron asistir al escrutinio del voto cera, no les permitieron, que eso es un acto público también, no se los permitieron, sí les permitieron el sábado 29 de julio, pero a partir de identificarles a todos y a cada uno de los asistentes, y eso realmente es gravísimo porque un acto público no tiene por qué estar identificándose. Tenemos la ley de seguridad ciudadana, el artículo 16 lo dice muy claramente, los únicos supuestos que se puede identificar a los ciudadanos es cuando están cometiendo un delito, y ahí es un acto público en el cual tiene derecho todo el mundo a poder grabar, evidentemente. Pero claro, aquí estamos viendo, el otro día lo hablamos con usted por Skype, pero estamos viendo que están sumando los votos y dicen, oye no me cuadra, pues apáñalo, y luego había una cosa muy importante, que no habían abierto los actas, no las han abierto las actas, por lo tanto los escrutinios lo están haciendo con los datos de Indra, cosa que la Junta Electoral Central dijo que eso es ilegal, y esos señores no estarían cometiendo un delito de prevaricación porque son funcionarios públicos. Esa es la pregunta. ¿Y no habría que tomar medidas legales contra ellos para que, lógicamente, cumplan la ley, que es su obligación, y la han jurado cumplir? Eso es precisamente, y no solamente prevaricación, es que esto está tasado directamente en la LOREG del artículo 140 al 143, esa inobservancia en la aplicación de la ley electoral es per un delito. Y por tanto, esta vez sí que ya ahora la ciudadanía ha dicho basta, hay varios grupos, ahora mismo hay 16 equipos en toda España que están dispuestos a realizar ese escrutinio popular. Por primera vez vamos a hacer ese escrutinio popular, hay un llamamiento a la ciudadanía para que nos echen una mano para, digamos, hacer... ¿Dónde pueden apuntarse la gente para colobrar? Ahora mismo, Observatorio para Transparencia Electoral, punto ORG, ahí hay un formulario en el cual hay que decir en la ciudad en la que se vive para poder situarle en esos equipos. Además hay un grupo de Telegram que llama España es nuestra, que está dando soporte logístico también y estratégico a esta acción. Y bueno, necesitamos, hay 16 equipos, hay muchísimas mesas por sacar fotos y bueno, ya los resultados son bastante sorprendentes. Pero bueno, por lo menos ahí vamos a dar esa lección de parte de la ciudadanía al decir que esta gente no, que cobra muchísimo dinero entre 2.000 y 3.000 euros y no lo hacen. Claro, hay que decir que no lo hacen y están incumpliendo la ley. Por lo tanto, se tendrá que hacer alguna acción judicial contra estos funcionarios públicos que han pervertido el proceso electoral. Ya está en marcha en Asturias, como había dicho antes, el jugador de instrucción número 3 ha incoado diligencias. Capciosamente ha dicho, bueno, como no hay pruebas, es decir, en la parte, en la Junta Electoral Provincial de Oviedo prohibieron ahí sacar imágenes y luego, como el ciudadano prohibió sacar imágenes, presentó la denuncia y dice, bueno, pues como usted no presenta imágenes, pues vamos a archivarlas. Hay tres días ahora para recopilar esas imágenes que sí me han llegado de parte de otros ciudadanos. Vamos a presentar esas imágenes y a continuación, el propio lunes, ya empiezo a trabajar con la Asociación de Víctimas de los Políticos, también que va a interponer una querella criminal ya en Málaga.